Bueno, como Santiago y Brian lo explican, esta es una marca creada por ellos, nacida obviamente desde el Ging, que ha tenido la trascendencia de pasar a diferentes países, esta misma cartelera la van a disfrutar también los amantes del reggaetón en Chile, es un evento que ya está programado también, donde está Don Omar, que es el artista, digamos lo principal por la trascendencia y la historia que tiene Don Omar dentro de la higiene urbana y la gente lo está esperando, Tengo Calderón, que sin duda alguna es otro de los máximos exponentes de la vieja escuela del reggaetón y que tiene muchísimos años que no viene al país, también está Sayo Rilenos, Tito el Bambino e Ibi Cuica, la parte de este cartel. Hola, hola amigos de Mirta TV y estamos con el señor Alan Acosta, él es empresario, es Alip Producciones. ¿Quién es Alip Producciones y quién es Alan? Pues ellos traen el 9 de diciembre, la gente va a estar como loca, ¿por qué viene Don Omar? Cuénteme un poquito de eso. Bueno, Alip es una empresa de entretenimiento que lleva bastantes años haciendo producción de espectáculos en Colombia, ya vamos en Ecuador ya un año, estamos cumpliendo, hemos estado en países como Chile, Bolivia, Panamá y bueno, estamos en una expansión grande a nivel de territorio de Sudamérica, creemos en el entretenimiento, nos gusta mucho la música, Don Omar es uno de los artistas predilectos del género urbano y por eso hemos decidido que sea la cabeza principal de este cartel que viene para el Ecuador el 9 de diciembre. ¿Cuántos artistas vienen el 9 de diciembre y cómo van a ser la seguridad? Porque como ya dijimos en la rueda de prensa con Dalian que fue una locura, no, y el tráfico se colapsó. Bueno, esperamos que esta vez la experiencia sea mejor, estamos organizándonos muy bien con la experiencia vivida a través de los organismos de protección de la ciudad para tomar decisiones un poco más contundentes que puedan tener un mejor resultado con el acceso vial, que la gente también se sienta más segura en el espectáculo y bueno, son cinco artistas grandes que vienen de diferentes partes del mundo, casi todos son residentes de Estados Unidos, son puertorriqueños en su gran mayoría, Don Omar, Tego Calderón y Vicuín, vienen también Tito el Bambino, Sayon y Leno, son artistas importantes del género urbano que van a estar en esa ciudad en un solo escenario. La seguridad está controlada, entonces bueno, hay algo siempre que se va a escapar porque la gente le gusta la música urbana, el reggaetón, pero dentro de lo que cabe me imagino que los organismos funcionales, ustedes tienen que estar de acorde con ellos para poder tener un mejor control con la gente. Y las entradas, ¿tienen la seguridad? Me imagino que porque siempre se filtran las entradas falsas. Bueno, nosotros lo que invitamos a la gente es a que compren los puntos de venta autorizados solamente a través de la página web de centralticket.com-ecuador y también que lo hagan a través de los puntos de venta físico. No le compren a revendedores, nosotros no tenemos promotores, no tenemos vendedores por fuera autorizados para este evento. De esa manera se puede controlar. Así es, la invitación es esa, ustedes no pueden comprar un boleto que sea enviado por a través de un código Kibar y si van a comprar un boleto físico de alguien que sea una persona de confianza realmente de ustedes, que les garantice que el ticket que les está vendiendo es idóneo. La última pregunta, porque sabemos que está, como dicen las relaciones públicas, bajadito del avión. Ustedes, las entradas, ustedes han considerado, porque diciembre es un mes de gasto, 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 la más cara, ¿cuánto cuesta? Bueno, mira, las boletas no son costosas realmente, hay boletas para todo el tipo de público en general, boletas de 40, 50, 60 dólares, 110 dólares, 300 dólares, la más cara, pero en realidad la experiencia que nosotros estamos realizando a la gente es que ustedes puedan comprar de acuerdo a la categoría que tengan accesibilidad. Recuerden que adicional a esto el escenario es enorme y se van a ver muy bien desde cualquier parte del estadio. telonero que esté con ellos, con los cinco artistas que vienen, telonero ecuatoriano. Sí, estamos detrás de escoger cuál va a ser ese telonero ecuatoriano, tenemos varios ya vistos. ¿No lo tienen todavía? No, no lo tenemos definido, pero le estamos dando la oportunidad en cada uno de nuestros conciertos a que alguien de la ciudad pueda abrir el show. Perfecto, muchísimas gracias, con cámaras de May Vallejo, reportó para ustedes desde el Monumental, Mirta Caban. Hola, amigos de Mirta TV y nos encontramos con Brian López, él es manager del señor que viene el reggaetonero puertorriqueño, que viene y visita nuestro país, creo que por segunda vez, y me corrige si me equivoco, Don Omar y el resto del elenco. Cuéntame un poquito sobre Don Omar, las exigencias de él, cuándo viene, porque es el 9, capaz que viene el mismo 9 como bacán, ¿usted qué dice? Bueno, un saludo para todos, Don Omar es un artista exigente, exigente, tiene sus exigencias, le gusta... ¿Por qué, por ejemplo? Nos exigen tenerlos en un buen hotel, una buena acomodación, un buen sistema de seguridad, comida, alimentación, movilidad... Las uvas verdes, las uvas rojas, que se la pongan en la boca, yo me ofrezco por si acaso. Mentira, es bromita. Sí, sí, tienen sus caprichos, pero igual... El dinero que no tenga ni una pintita. Llevamos ya varios eventos, pues, que venimos trabajando juntos y todas esas cosas, uno las va aprendiendo y hasta ya a uno le va saliendo, pues, como todos los caprichos, pero sí, todos tienen sus exigencias, viene en su avión privado, todo. O sea que no lo podemos ir a visitar, porque eso, si usted me habla de avión privado, no sale por donde salen todos los terrenales, sino que sale por la otra puerta. Sí. De una vez, dígale para que la gente ya no se haga ilusiones, pues, los fans. Sí, ellos viven, por decir así, como en otro mundo y realmente tienen un acceso y una salida diferente. O sea que no va a tener acceso a la prensa. Cuéntenos, no, para ni siquiera irnos a amanecer al aeropuerto. Ah, no, eso sí depende mucho de él, eso depende mucho del artista, pues, el día que llegue, cómo llegue, a veces llegan días antes del evento y tienen su tiempo. Eso le iba a preguntar, ¿cuándo llega, don Omar? Hay días que llegan el mismo día del show, pues, en estos momentos se está planificando todo para tener los artistas, al menos con dos días de anterioridad acá en la ciudad, pero dependemos mucho del calendario, pues, de ellos y de los otros shows que tengan en otros países. ¿Para dónde sigue después de Ecuador? Don Omar sigue para Miami el 10, va a estar con nosotros en Chile el 7 y también va a visitar Bolivia. ¿Con quién usted cree que don Omar se siente más cómodo, estando cantando solo o con de pronto alguna de las, el elenco que viene? Él tiene un show muy completo, tiene su propio show y obviamente lo hace muy bien, pero en el concepto del show y que se logran juntar varios artistas, se vive una energía diferente porque igual la felicidad que siente la gente también la sienten ellos en tarima porque también llevan años sin verse o años sin cantar o tiempo sin estar en tarima juntos y esto a ellos también les gusta, también lo disfrutan. Entonces, yo creo que el show es un concepto bien completo en lo que es del género urbano. ¿Qué usted cree que le gusta a don Omar de aquí de Guayaquil? Porque escogieron Guayaquil, mire Bad Bunny va a Quito, no viene acá a Guayaquil. ¿Qué usted cree que le gusta? De pronto la calentura de ese público, de la gente que es más como expresivo que la sierra. La acogida de la gente nos gustó mucho, acá nos recibieron muy bien desde que quisimos traer el chile a Ecuador, Guayaquil nos abrió las puertas, los estadios nos abrieron las puertas, todas las cosas se nos han dado pues realmente de una forma muy bonita acá en esta ciudad, entonces estamos agradecidos y si en algún momento podemos visitar Quito pues también porque no lo vamos a hacer, pero nos han recibido. Ahora solamente Guayaquil. Sí, por el momento estamos acá en Guayaquil y nos han recibido demasiado bien. Muchísimas gracias Bayron, a esperarlo, no me ha dicho todavía cuándo viene, si tal vez viene el mismo 9, si viene el día anterior, tampoco me cuenta del hotel. Bueno, vamos a visitar los mejores hoteles de aquí de Guayaquil para ver si nomás que sea, cogemos un saludito. Nosotros tenemos el 7 de diciembre Chile, viajamos el 8 de diciembre para acá, para Ecuador, entonces estaría llegando el 8 o el 9. El 8 o el 9, mire, no importa, vamos a estar ahí. Los fans de Don Omar. Muchísimas gracias con cámaras de May Vallejo, reportó para ustedes Mirta Cabanilla de Mirta TV.